José Alberto Montoya es uno de los muchos escritores que lamentan la decisión de la Asamblea Nacional de cerrar la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada hace 94 años y considerada una de las instituciones más prestigiosas del país. Si bien es cierto, la Academia Nicaragüense de la Lengua no mostraba una posición políticamente, ¿verdad?, en esta polarización que se crea post-crisis, pues el régimen ha cerrado todas las libertades públicas, ha atropellado cualquiera de las expresiones de la libertad de asociación y evidentemente es un espacio donde también están personas como Yoconda Belli, como Sergio Ramírez, personas que el régimen ha dejado en claro que no tolera. La Real Academia Española, a través de un comunicado, pidió a las instituciones públicas y privadas del mundo evitar la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La Real Academia Española, que defiende las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia, respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos. Han incumplido ante el ente regulador con sus deberes y obligaciones. El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional señalan que la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras 82 organizaciones ilegalizadas incumplieron con sus compromisos legales. No promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acordes a sus objetivos y fines, por lo que se les otorgó la personalidad jurídica. En lo que va del año, la Asamblea Nacional ha cancelado 254 organizaciones sin fines de lucro. Donaldo Hernández, Voce América.